El genotipo son todas aquellas características que se encuentran en los genes, que conforman a un individuo. Estas características las heredamos de nuestros padres y no las podemos ver a simple vista porque están en los genes. En el caso contrario, el fenotipo son todas aquellas características que podemos observar a simple vista, tales como la altura, color de la piel, el tipo de cabello, el tamaño y forma de tu nariz, color de ojos, etc. Interesante no a cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!